Durante los días 21 y 22 de mayo se llevó a cabo el primer debate de aprobación del Plan de Desarrollo en el Consejo Municipal, deliberaciones que contaron también con la participación de representantes del Ministerio del Interior. Desde 2024 el Ministerio del Interior priorizó 126 municipios, incluido el municipio de Urrao, en los cuales en tres etapas, la primera de diagnóstico de elaboración del Plan de Desarrollo, la segunda de acompañamiento técnico a la formulación y la tercera en la que estamos ahora, que es el acompañamiento a la aprobación dentro de los consejos de los municipios para apoyar el desarrollo de los planes dentro de los municipios, que esté alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y que permita a través de esta herramienta tan poderosa de la administración poder fortalecer los procesos democráticos y poder promover el desarrollo dentro de los municipios. Todo el tema de participación que tuvo la comunidad en esa fase de formulación, también identificamos algunos aspectos a fortalecer, como todo el tema de seguridad frente a un tema que manejamos en el Ministerio de la Lucha contra la Trata. Identificamos que el plan que se está proyectando para Urrao presenta ese tipo de articulación y por eso podemos dar una conclusión positiva alrededor del plan que se está radicando. El plan correctamente alineado y armonizado con el Plan Nacional de Desarrollo, incluso con el regional, permite tener unas líneas bases en donde se van a cofinanciar proyectos. Después de dar trámite al estudio, la corporación inició la discusión final de la carta de navegación para el próximo cuatrienio. En los cuales se pudieron revisar junto con el Consejo Municipal las observaciones que había hecho el Consejo Territorial de Planación, las observaciones que había hecho Corporaba, a qué nos habíamos acogido en cuanto a estas observaciones y de qué manera lo habíamos establecido en el Plan de Desarrollo. Ellos tuvieron la oportunidad de hacerle las observaciones a nivel del Consejo. En este primer debate votamos el articulado del proyecto del Plan de Desarrollo, donde también hicimos algunas modificaciones y ya próximamente la otra semana, el día martes, vamos a estar ya en el segundo debate con toda la plenaria del Consejo, donde vamos a volver a revisar todo el articulado, a mirar las concertaciones que se hizo con la Administración Municipal, las modificaciones que éste tiene y posteriormente pues vamos a dar ya toda la aprobación al Plan de Desarrollo. Se espera lograr consenso en sesiones ordinarias para iniciar en buen término con los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!